Este es mi homenaje a uno de los países más bellos del mundo, en su cumpleaños, el país de los árboles, Guatemala. Guatemala significa lugar de muchos árboles. Gracias a esto es uno de los países con mayor cantidad de ozono en su territorio. Tienen la mayor variedad de árboles maderables del mundo, siendo los principales proveedores de las famosísimas guitarras Gibson y de las teclas para los órganos y pianos Yamaha. El guatemalteco Federico Lendorf fue uno de los primeros desarrolladores del café instantáneo. Starbucks, una de las mayores cafeterías del mundo, tiene café guatemalteco en sus más de 20.000 tiendas alrededor del planeta. La marimba es el instrumento nacional y Apple ha puesto un tono en sus iPhones con ese sonido. Desde 1925 su moneda tiene nombre de ave, el quetzal, que es también su ave nacional. Guatemala es el segundo mayor productor de azúcar de toda Latinoamérica. La cadena BBC del Reino Unido seleccionó a Guatemala como uno de los 10 mejores países para hacer turismo cultural. En su territorio tiene tres patrimonios de la humanidad, la antigua ciudad de Guatemala, el Parque de Tical y Quiriguá. Tiene el lago más profundo de Centroamérica, el bellísimo Lago Atitlán. Tiene más de 30 volcanes. Es uno de los principales productores de jade del mundo. En el planeta Marte hay un cráter que se llama Quetzaltenango. Tienen su propia raza de perros, el dogo guatemalteco. El plato típico más emblemático del país es el topado. Un guiso de pescado, cilantro, coco y plátano. Su capital se llama Nueva Guatemala de la Asunción. Su aeropuerto principal se llama La Aurora. En sus celebraciones por Semana Santa hacen las alfombras de flor y acerrín más extensas y también las andas más pesadas de todo el mundo cristiano. Tienen el volcán más alto de todo Centroamérica, el Tajamulco. Tienen el mayor producto bruto interno de toda Centroamérica. En su territorio se hablan más de 20 idiomas. Tienen más de 360 microclimas y es llamado el país de la eterna primavera. Tienen dos premios Nobeles, Miguel Ángel Asturias por literatura y Rigoberta Menchú por la paz. Tienen dos premios Nobeles, Miguel Ángel Asturias por literatura y Rigoberta Menchú por la paz.